Como explicó uno de los responsables de este colectivo, el oficial de la Policía Local de Algeciras, Juan Cozar, el denominador común de las personas que han fundado Recondúce-T, el objetivo es Accidente Cero. Cozar explicó que entre los socios cuentan con psicólogos, juristas, bomberos, policías, funcionarios de prisiones, sanitarios y lesionados medulares. Entre los proyectos más a corto plazo de esta asociación constan ya programas educativos sobre seguridad vial y campañas para la promoción del respeto a las normas de tráfico. La Andaluce, que estuvo acompañada en el encuentro por el Tenente de Alcalde y Delegado de Seguridad Ciudadana Jacinto Muñoz, felicitó a los promotores de la iniciativa y ofreció todo el apoyo desde el Ayuntamiento que se pueda prestar para lograr los objetivos previstos.